Buenas noches a todo el mundo. Hace que hicimos los primeros 45 minutos mejores de que la Genchi está acá en Bajo. Y después aconteció que quisimos entrar en un juego que la Genchi dijo que no tiene que entrar, que es en el de golpe a golpe. Y terminamos sufriendo. Terminamos sufriendo y el segundo tiempo no gustó de nada. Hay que seguir mejorando y tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!